Hola amigos, bienvenidos a Los Gonzayas 360. Vamos a ir a la estación de autobuses a recoger a mi esposa. Como ya bien saben y lo vieron en el video anterior, va a llegar de Kamloops aquí a Vancouver. Vamos a recogerla al autobús. Aproximadamente ya se hizo 5 horas. Ella va a estar viniendo cada 8 días o 15, dependiendo la carga de estudio o la carga de trabajo. Vamos a recogerla. Sí, lo que pasa es que a mí me tocara la habitación 10-20D, pero las puertas no tienen letras. Entonces si consideramos que ese es A, B, C y D, me corresponde este. Pero si empiezan de este, me tocaría ahí. Entonces cualquiera de las dos esquinas. Aprovechar los últimos días de sol que vamos a tener aquí. Canadá sí se distingue por tener esos climas tan marcados, que cuando es verano, realmente es verano. Se siente el sol sobre la cara o sobre el cuerpo. Que hemos visto que muchas personas lo disfrutan, pero a nosotros de repente sí nos quema la cara. Aquí necesitas presionarle. Ah, bueno. Un botoncito que te dice que esperes para poder cruzarte. Vamos a transbordar en la Expo Line. Estamos cambiándonos de la Millennium a la Expo. Es un transborde bastante sencillo, inclusive que no se alcanza a apreciar dentro del mapa. Pero las estaciones están muy cerca. Hemos llegado así de rápido y sencillo. Aproximadamente fueron unos 10, 15 minutos, si no es que menos. Lo saben, aquí las distancias son mucho más rápidas y más si te mueves en SkyTrain. Eso va a cambiar si, por ejemplo, lo haces en autobús. En autobusito que esperar hasta la media hora para poder mover en un recorrido como lo que hemos hecho ahorita. Y hemos llegado a Pacific Station. Y saben, les quiero comentar. Ha pasado solamente una semana, cinco días para ser específicos. Y el no estar con mi esposa es algo... La extraño mucho. Y la voy a ver ahorita como si... Puf, o sea, hubiera pasado demasiado tiempo sin verla. Por fin la voy a ver. Aunque nos hemos estado llamando por videollamadas, pues no es lo mismo como estar en persona con esa persona a la que amas, ¿no? Y llegamos al Pacific Central. De aquí salen todos los autobuses que van hacia Kamloops. Y como se pueden dar cuenta, este es como que un poquito más como colonial este edificio. No es tanto así como algo moderno. Y aquí es donde vamos a esperarla. Aquí debería de llegar. Así que, a esperarla. Miren, ya casi llega. Ya casi llega. ¡Qué, llegó! Llegaste, princesa. Por el fin está de vuelta. Se tarda el camión. Se tarda como... Una hora casi más. Una hora más. Tenía que llegar a las cuatro y media. Y son ahorita como horas cinco y cuarto. Cinco veinte. Más o menos la hora que te dije que iba a llegar. Ay, ya. Por fin acá. Ah, trajo un regalito. Ah, quedó regalito. Se me arregó. Muchas gracias. Voy a la café. Bueno, pues vamos a platicar un ratito. A las doce. A las doce saliste de allá. A las doce ya son cinco veinte. Ya son cinco veinte. Ventajas es que no hay tanto tráfico. Solo que en esta ocasión fue más lento porque hubo, según un accidente, pero yo no vi nada. No. Pero aún así seguía avanzando, solo que más lento. Y en las paradas hubo bastante gente que subía y otras que bajaban. ¿Cuánto costó aproximadamente el boleto? Fueron sesenta dólares, ¿no? Sesenta dólares y una pequeña comisión por comprarlo en internet son sesenta y tres dólares. Entonces sesenta y tres dólares cuesta de allá para acá y de aquí para allá. Sí, es el más barato. Así que bueno, vamos a platicar un ratito y ahorita seguimos grabando. Nos compramos un rico sushi que costó tres dólares. Vamos a ver qué están haciendo como una escena de cine. Está la máquina. Está aquí la máquina de este lado. Y después está la persona de este. Tiene como un chalequito y hace como que trae una pistola. Y ya después se deja caer en unos colchones que están ahí por debajo. Bueno amigos, pues vamos a despedir aquí el video. Esperemos que les haya gustado este mini video. Estaré compartiendo más información. Bueno, un recorrido que se hace en la universidad. Probablemente con Reina, que es quien estuvo asesorando directamente de la universidad. Por si tienen alguna duda en especial. Si quieren déjenla en un comentario y yo en cuanto la vea y nos organicemos, pues se lo hago saber para que les pueda resolver esa duda. En cuanto a la escuela, colegiatura, si es posible que llegue sin nivel de inglés. Que fue como nosotros llegamos. Yo no tengo el nivel de inglés, pero aún así él se pudo venir conmigo. Y nos despedimos con la vista de Pacific Central. Ah, no es Central. Pacific Central. Y con muchos patitos. Sí, con muchos ganchitos, patitos. Y al parecer aquí, esos puntos de reunión, porque hay muchísimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.